¿Cómo celebrar un examen en medio de una pandemia? Con mucho cuidado. Los exámenes de entrada al grado de secundaria en Taiwán están a la vuelta de la esquina y algunas escuelas están haciendo simulaciones para practicar las medidas de seguridad y prevención frente al COVID-19. Para empezar, los estudiantes pasarán un control de temperatura a la entrada. Los padres no podrán acompañarlos, algo inaudito hasta ahora. Estos exámenes solo se celebran una vez al año y, por tanto, incluso los alumnos con fiebre podrán hacerlo, pero eso sí, en salas separadas especialmente designadas para estudiantes enfermos. Una vez que los alumnos se han sentado en sus sitios, deben quitarse las mascarillas para que los profesores comparen las caras con los nombres de la lista. Durante el examen, las puertas y ventanas se quedan abiertas y el aire acondicionado encendido. Por último, los pupitres estarán disociados por separadores. Las escuelas esperan que estas medidas permitan realizar los exámenes sin riesgos de contagio. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.